¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a la cartelera de cine en Uruguay. Bien, este encuentro semanal en donde nos ponemos el día con todos los estrenos de la semana, más que nada en Uruguay, pero también en casi todos los casos en el resto del mundo, además de ser una forma de comunicación en vivo que tenemos con ustedes, que siempre tratamos de llevar adelante los sábados a las 12 del mediodía ahora a Uruguay, donde nos invitamos a que nos vean y participen con nosotros, ya que nos pueden hacer comentarios y preguntas que leemos y respondemos en el momento, además de que ahora nos pueden dejar preguntas en video a través de www.gorosito.tv. Las 24 horas al día, los 7 días de la semana, las cuales tanto respondemos por acá en nuestro programa de televisión para hacer la cosa más interactiva. Y como siempre les recuerdo que mi nombre es Algorosito y estoy acompañado por la radial Romina Costa. ¿Cómo andas, Romina? Hola, Al, buenas noches a todos. Es lindo este horario, la verdad que yo extraño los jueves y los viernes, pero bueno, vamos a seguir los sábados, capaz que un poquito más temprano. Y bueno, yo estoy contenta porque ya les quería decir, bueno, creo que por allá a Colombia si agarran la radio por internet me pueden escuchar. Pero empecé en la 87.9 FM del parque todos los viernes a las 10 y media de la mañana. Es un espacio de 5 o 10 minutos a lo sumo en donde hago lo mismo que hago con Al, pero mega resumido. Donde decimos nosotros la semana que estamos muy contentos con esto. Le voy a pedir muchos consejos a Al, el que sabe de esto. Así que sabios consejos, espero. Decinos cómo pueden llegar. Si están acá pueden sintonizarlos en la radio, pero los que no están acá, ¿a qué dirección tienen que ir para escucharte? Y sobre todo, ¿cuándo? Los voy a dejar en mi cartelera de cine en Facebook, yo siempre dejo el link y ahí van a ver este... Es unas letras raras, unas cosas raras, porque no dice fmdelparque.com, sino que es una cosa extraña. Así que les dejo la dirección en el timeline, en el muro y los viernes 10 y media de la mañana de Uruguay los voy a esperar a ver de ese otro lado. Y ya comento de que no me han estrenado nada en 3D de live, pero sí conseguí entradas para movie. Así que voy a sacar sorteo que es para cualquier película que esté en movie, no de la distribuidora, sino que cualquier película de las salas de movie. Así que muchas noticias buenas, así que los voy a esperar en mi cartelera de cine en Facebook, con las noticias del programa y con el sorteo. Excelente. En nuestro caso, se pueden pasar por www.gorosito.tv, donde van a encontrar todas las cosas relacionadas a nuestro programa de televisión y radio sobre el mundo del cine. Además de facebook.com.gorosito.tv, donde esta semana tenemos dos entradas dobles para ver el espejo de los otros. Partícula que comentaremos en esta edición, Gentileza de RBS. Y si te parece, empezamos de una con la cartelera de esta semana. El primer estreno de la semana es Terapia en Broadway. El director de teatro, Arnold Arverson, está preparando una nueva obra para Broadway. Recién llegado a Nueva York, decide pasar la noche con una joven prostituta llamada Izzy. Asumiendo que jamás volverán a verse, los dos se sorprenden cuando la chica aparece a las audiciones para el papel protagónico, pero ella es tan buena que él no tiene más remedio que elegirla. Izzy busca consejos de su psicóloga Jane, una narcisista que está totalmente consumida por su relación fallida con el escritor de la obra Josh, un buen tipo que comienza a enamorarse de Izzy. La pueden ver en Grupo Cine Gido, Live Cinemas Alfabeta, Punta Carretas y Live Cinemas Punta Shopping, Movie Portones y Movie Montevideo Shopping. Hitman, Agente 47 El agente 47, un sicario genéticamente creado mediante clonación, ha sido entrenado desde su juventud para ser un asesino frío y calculador con unos niveles de resistencia, velocidad e inteligencia únicos. Su nuevo objetivo es una mega corporación que planea desentrañar el secreto detrás del agente 47 con el objetivo de crear un ejército de asesinos con poderes incluso superiores. La pueden ver en Live Cinemas Costa Urbana, Punta Shopping y Punta Carreta Shopping, Movie Montevideo y Nuevo Centro. Ricky and the Flash Entre la fama y la familia En esta película dirigida por... ...Supply Strip interpreta a Ricky Rendazo, una heroína de rock and roll que cometió muchos errores para seguir sus sueños de ser una estrella. Pero ahora Ricky debe regresar a casa para atender una crisis familiar y tiene una posibilidad de redención y la oportunidad de hacerlo correcto. La pueden ver en Grupo Cine Gido, Live Cinemas 21, Movie Montevideo, Portones y Punta Carreta Shopping. El espejo de los otros Existe en Buenos Aires, un lugar que pocos conocen, pero de que casi todo el mundo habla. Detrás de un paredón insípido y una puerta que no dice mucho, están los restos de una catedral gótica donde funciona un singular restaurante que ofrece una sola mesa. El nombre del lugar es Cenáculo. Los comensales que se sientan en la mesa definen algo importante en sus vidas. Por Cenáculo pasa el amor, la vida, la muerte, la codicia y la soledad. Como todo restaurante, este también tiene dueños, dos hermanos, Benito e Iris. Un secreto los unes, ellos son testigos de todo lo que ocurre noche a noche en la única mesa. La pueden ver en Grupo Cine Punta Carretas, Torre Los Profesionales, Live Cinemas 21 y Alfabeta y Punta del Este Shopping. Y en Movie Montevideo, Nuevos Centros Portones y Punta Carreta Shopping. Buenísimo, en lo que tiene que ver con anuncios les contamos que del 8 al 14 según el póster, del 9 al 14 según la información que vimos. Pero en estos días se está llevando a cabo el noveno festival de cine sobre diversidad sexual y de género. En donde podrán ver varias películas al respecto, todas con entradas gratuitas en tres salas, tres salas, Alfabeta, La Cita Rosa y Cinemateca. Y en el caso de que quieran saber más de esto, los títulos y los horarios, tienen que ir a Facebook y buscar el grupo Llámale H Uruguay, Llámale la letra H Uruguay. Y ahí tienen toda la información que es interesante tanto para saber más del tema como también para ir a ver cine gratis. Y yo por tres me sorprendo cuanta gente me comenta que nunca fue al cine, así que esta puede ser una buena introducción para hacerlo. Y encima ayudan y apoyan en este tipo de emprendimiento que es bueno para la sociedad en su conjunto. La primera película de esta semana es Terapia en Broadway, que tengo que confesar que no tenía ningún interés en verla, pero me tocó subir información a la página de un amigo donde colaboro. Y en IMV decía que tenía a Quentin Tarantino dentro de su reparto, por más que hasta donde vino, no aparecía en ninguna de las promociones o clips que hay por ahí. Pero creo que solamente por verlo a él ya me valía la pena la película y creo que mucho van a llegar al final, simplemente dependiendo si se lo quieren encontrar en la pantalla grande o no. Pero más allá de eso, ¿qué te pareció esta película en sí? Exactamente lo mismo me pasó en Rápido y Furioso 6, cuando me había enterado que estaba Jason Statham. Estuve toda la película esperándolo a Jason Statham, muy a la onda Tarantino. La película, al contrario de vos, tenía muchas ganas de verla porque Jennifer Aniston me encanta. ¿La tengo en Blu-ray? ¿La tengo en Blu-ray? A ver si lo ven. Y no está. No sé qué sea el nombre de él. Estoy buscando el nombre pero no suelo. No creo que esté. Fue de esas cosas que uno investiga y bueno, lo averigüe de rebote y te juro que va a ser toda la película esperándolo. No, no, ni siquiera en los créditos. Está complicado. Bueno, para el que no la vio, tienen esa perlita y que va a empezar la saga todo de cero. Bueno, esta película, terapia en Broadway, al tener a Jennifer Aniston y a Owen Wilson como los principales, ya era, debo verla. Y si a eso le sumo que estaba Ray Siphons, que me encanta. Will Forte, muy Saturday Night Live. ¿Hola? No sé si yo me escuché. Voy a probarla. Se está cortando, te cuento. Bueno. La perla de esta película para mí fue Emotion Potts. A quien solo había visto en aquella película con Zac Efron, The Awkward Moment. Y también había visto en film con James McAvoy, película que jamás estrenó en nuestro país. Pero que fue el película, una de las mejores películas del año 2003. Lo poco que había visto de ella, principalmente en The Awkward Moment, que es las novias de mis amigos, no me había gustado. Quizás el guión no fue suficientemente atractivo y yo dije, una más del montón. Pero la verdad que con todas estas estrellas que nombré anteriormente, la verdadera estrella de terapia en Broadway es Emotion Potts. Me parece que esa naturalidad que la representa en ese papel de prostituta y con un acento muy de barrio, de ahí no sé qué barrio, pero no sé, muy Broadway. La verdad que la disfruté muchísimo, me hizo reír. Me encantó la química entre todos los personajes, ese cruce de miradas. Esa loca neurótica que hizo Jennifer Aniston, la verdad que me encantó, la disfruté mucho. Y si bien es una película 2014, que la verdad no sé cuándo fue que se estrenó. Me parece que es una muy buena opción, por más de que algunos la puedan, quizás ya esté para alquilar en algunos lados, porque la verdad que es una película un tanto vieja. O sea, si te está cortando, no sé si vos me escuchás a mí, pero... No sé, todos son con pinches de estos chistes. Yo creo que va a funcionar muy bien, porque todas estas películas, todas estas comedias de enredos, es como que siempre tienen ese gancho que te hace disfrutarla. Así no sea la mejor película de la historia, pero que tiene todos esos elementos que funcionan. Esperá, Jennifer Aniston y Owen Wilson, Catherine Hahn y Will Forte siempre son esas caras conocidas, que quizás no sepas el nombre, pero decís, ¡Ah, mirá cuál es el de tal película! Bueno, algo así, y ya eso, quieras o no, le da esa gracia a la película que le hace que la disfrutes aún más. Pacate, te cuento que te estás cortando no solamente el audio, sino también la imagen, y de repente te veo, pero solamente sale tu icono, no sé si podrás hacer algo al respecto. Pero yo les cuento que yo siempre me sorprendo cuando una película tiene tantos nombres importantes como esta, y asumo que es buena simplemente por eso. Y hasta en una de esas, porque también capaz que tiene a alguien atrás de la cámara que no conozco, pero esa persona es la que termina trayendo todo el talento que vemos adelante de la cámara. Pero acá, por más que la película tiene sus momentos, como que todos están al principio, y el chiste que hacen funcionar en esa primera parte, como que lo vuelven a hacer una y otra vez, al punto que te sensibiliza y te produce muchas cosas menos gracia. Creo que el gran gancho que tiene es que trata de decir algo al estilo de Woody Allen, tirando más a comedia de enredos de hace muchísimas décadas, pero al final me parece que no termina funcionando ni como una cosa, ni como la otra. Ahora, y tengo que pensar esto, y en realidad también lo voy a repetir con la última película que tenemos esta semana, pero como que te da a pensar que esto está basado en una obra de teatro, en donde todo se tiene que dar en un mismo lugar que tiene que caber adentro de un escenario, y por eso acá todos terminan o en el mismo hotel, o en el ensayo de la obra de teatro, o en el mismo restaurante, exactamente a la misma hora, cosa que sería mediaramente entendible si se era en un pueblito en el medio de la nada, pero acá estás hablando de Nueva York, en donde las opciones te sobran, y es más que casualidad que todo el mundo termine exactamente en el mismo lugar a la misma hora. Y si al menos tuviera su favor, que por más que repitan las cosas, digo, esta repetición del mismo chiste aportara la trama, o hiciera más humorística la situación, sería una cosa, pero acá la verdad que no es así, y por más que los chistes funcionan una vez, digo, te podés reír una, dos veces exactamente lo mismo, pero vuelven a caer en la misma, la misma, la misma cosa, y la verdad que si bien hay que admitir que la primera vez es gracioso, después de eso simplemente te suena a repetición. Digo, por ejemplo, esto de que el tipo le haya dado tanta plata a esta mina para cambiarle la vida, puede que en un primer momento te lo haga volver un bonachón, que te cae bien, digo, pero si lo ves fríamente, el tipo capaz que le podés tener lástima, pero por ser un adicto sexual, que bien o mal le está metiendo los cuernos continuamente a la mujer, pero la verdad que, digo, hasta es estúpido el pensar que la mujer no se dé cuenta de esto, porque, digo, no solamente Isa parece que también lo terminó conociendo así, sino que por más plata que tenga, 30.000 dólares menos en tu cuenta de banco, digo, es algo a lo que tu mujer te va a preguntar qué pasó con esta plata, y si no tu mujer es el contador o el IRS, digo, pero como que nadie se da cuenta de nada, y como esto hay otras cosas que terminan siendo más un acto de magia, más que otra cosa, ya ni hablemos de que parece que nunca se había cruzado con ninguna de estas tipas a las que le dio plata, pero en este periodo de dos o tres días aparecen como cinco, lo cual es una lástima por todas las personas que vos ves al frente del reparto, ya que no solamente tienen grandes nombres, sino que bien o mal terminan haciendo un buen trabajo. La minita principalista, si no me equivoco, es media inglesa o algo así, o al menos me acuerdo que, aparte de las veces que vos la nombraste, yo creo que la primera vez que la vi fue en 28 semanas después, que fue con la que se dio a conocer, o me estoy confundiendo de actriz. Vamos a buscarla, es inglesa. Sí, yo creo que la primera vez, era muy chiquita cuando la vi ahí, pero esa fue como su introducción al cine, y acá, y el acento que le ponen es terrible, como que demasiado exagerado. Yo recuerdo que de chico le decía a mi vieja que nuestro acento uruguayo era el mejor de todo el mundo, porque podíamos hablar como cualquiera y nadie se daba cuenta, digo, podíamos hablar como ingleses, o podíamos hablar como italianos, y todos tenemos un acento de fenómeno todo, pero en realidad, digo, no es así. Yo no me daba cuenta que nosotros no nos podemos dar cuenta de nuestro propio acento, digo, y hasta yo cuando me pongo a hablar con un argentino, no sé si ellos se dan cuenta del mío, porque yo soy muy parecido, pero cuando yo me encuentro con un peruano, un colombiano, y ellos hablan como los uruguayos, acentúan el che o el yo, y eso como que le da nuestro acento, el cual nosotros no sentimos, digo, yo no sabría como acentuar mi propio acento uruguayo, yo no sabría como hablar más uruguayo de lo que hablo, y yo creo que acá ella se va para el otro lado, porque habla diez veces peor que el neoyorquino más cerrado, y como que no solamente en eso, sino como que también en todo lo otro se van al extremo, si no son con los acentos, son con las actitudes, como por ejemplo Jennifer Aniston, que no sé qué tipo de psicóloga puede terminar siendo así, y la única que medio se salva es Catherine Han, que es una actriz espectacular, que me gustó desde el primer momento que la vi, pero también desde ese primer momento dije que era una pena, que fuera tan feita, porque el look como que le hace desmerecer todo el talento que tiene, pero ahora exactamente no sé qué le hicieron, pero lo dieron con el clavo a la hora del maquillaje, y ojalá que a partir de ahora sí pueda ser la carrera que se merece, porque muchas veces por no ser tan linda se termina desmereciendo todo lo otro, pero acá, digo, cuando posiblemente la película se gane un rassi, al peor reparto del año, creo que ella podría terminar con el Oscar a mejor actriz de reparto en un mal año, admitiendo aún que quede pasar eso, el año tendría que hallar muy pero muy mal. A mí me parece que quedaste esperando a Tarantino tanto tiempo, que te buscaste y la odiaste. Hola, te estoy perdiendo continuamente. A mí igual, de todas maneras, me gustó Reparte, me gustó que sea una película sumamente torpe, porque todo lo que pasa es torpe, y las cosas que uno hace las exagera a veces de una manera con tal de cubrirla, y al final terminan descubriendo peor. Imogen Pots, bueno, sí, recién miré y estaba en 28 semanas después, no sé por qué no me había gustado las otras películas, y cuando hizo este acento, que por más que fuera demasiado exagerado, esas partes de la entrevista que le hacen, que creo que empieza así la película, la disfruté un montón, o sea, me parecían que eran muy buenos chistes, muy finos, porque ese tipo de entrevista bastante víbora, es lo que le dio como, a ella, más de dónde agarrarse y decir, ay, me encanta esta actriz, y lo que decís, que nunca se encontró con nadie, de repente se encuentra con todos, y que nadie se da cuenta de lo que pasa, digo, es parte de esa torpeza natural de una comedia, que hace que la hagan, que uno la vea entretenida, de ser más prolija y más coqueta, quizás podría haber pasado a una comedia dramática, en la donde este hombre no puede dejar de ser limpial a su mujer, y es todo un lío, pero le ven el lado cómico, entonces... Te voy a hacer una pregunta, digo, hay partes, digo, que para mí son ridículamente estúpidas, por las casualidades, digo, es increíble que todos estén en el mismo lugar, en el mismo tiempo, en una ciudad tan grande como Nueva York, pero hay cosas que definitivamente no entendí, por ejemplo, en esa escena, en donde ellos se suben al taxi, y el taxista se levanta, se toma otro taxi, se va y lo deja parado, ¿cuál es la explicación de eso? No entendí nada, digo, pero como dice de varias cosas que vos decís, eso terminó sirviendo para que el director este tomara conciencia de que la mina era la mejor elección para el papel, sirve como un medio para llegar a esa conclusión, pero digo, ese medio es como la peor idea que podés tener, y ni siquiera es una idea terminada, o sea que no creo que nadie pueda explicarlo, y no sé si es que le habrán cortado una parte, hay una referencia o una leyenda urbana dentro de Nueva York que pase eso, pero yo sinceramente no tengo idea por qué pasó, y no es la única cosa que pasa, y creo que, digo, está bien hacer eso una u otra vez, pero repetir la fórmula tantas veces, de la misma forma que hacen con todo el resto, medio que termina perdiendo hasta el sentido de lo bueno que fue la primera vez, a mí me presentan una comedia, la disfruto, me hace reír, ya está, no trato de buscarle la quinta pata al gato, ni buscarle mucha más aplicación, porque en la comedia uno no puede buscar tantas cosas, pero si vamos al caso, miramos una película como Comando Especial, que es un disparate atrás de otro, y para mí fue de las mejores comedias del año, y esta tira masa un poco más romántica, o sea, no tiene nada que ver con la sarta disparate, que vimos en Jump Street, pero esta yo creo que es disfrutable, y yo creo que más de uno la va a disfrutar sin estar mirando ciertos elementos, si vamos a compararla, por ejemplo, con otra comedia que tenemos en esta cartelera, que es El Espejo de los Otros, fue más tétrico que otra cosa, y si uno dice, ay sí, la verdad que está divina, eso reír, bueno, la verdad que esa comedia me quedaba tipo, no me reí ni una vez, con eso te digo, ni una vez, no sé qué concepto de comedia, tiene Carnevale en esta, pero en Corazón de León, la... estoy perdiendo el sonido, y se te congela la pantalla, bueno, con El Cypher ni que hablar, o sea, es una película que disfruté muchísimo, y que pase de ese estilo de comedia, a este estilo de comedia, entonces yo prefiero lo que veo en Terapia en Broadway, algo más cinte, más ágil, más fresco, sin muchas vueltas, pero efectivo. Te voy a preguntar del puntaje, pero del puntaje, mientras yo voy el mío, chequea si no tenés algo prendido, estás bajando o algo, porque te estoy perdiendo continuamente, como si estuvieras usando la señal en otra cosa, y la próxima es toda tuya, así que no sé si tenés algo conectado, pero contanos qué te pareció el 1 al 10. Para mí la película es un 7, me parece que el reparto, y que el hecho de que sean conocidos, te invita a ver más la película, se me hizo muy entretenida, muy divertida, me hizo reír, me encantaron las torpezas, que por más que fueran predecibles, fue algo que disfruté de ver, me encantó el papel de Jennifer Aniston, de verla tan loca, tan psicópata con todo, yo creo que en el exagero, resultó ser muy divertida, y yo creo que por esa la película merece un 7, y merece ser recomendada. Bueno, yo la verdad que no piro lo mismo, para mí va a ser un 4, creo que tiene algunas risas, lo malo es que siempre apenas la repetición, para volverte a hacer reír, y teniendo tal reparto en la previa, uno es un día que podría llegar a ser una heredera, de las cosas que hace Tony Guillo o Woody Allen, pero lo cierto es que al final del día, creo que al menos a mi gusto nos da la toalla, la talla, y en balance, se queda corta, a no ser que seas alguien más de 60 años, y esto te recuerda el tipo de comedia, de situación con la que creciste, pero fuera de eso, hasta, digo, hasta me es difícil pensar, a qué tipo de público se la pueden llegar a vender, sobre todo al día de hoy, que las entradas de cine no están tan baratas. La segunda película de esta semana es toda tuya, ya que vamos a hablar de Hitman, agente 47, que corresponde a la distribuera que me censuró, así que, como es costumbre, aplico físicamente su censura, y por lo poco que sé de ella, en un momento tuvo 3% de aprobación en Ronan Tomeros, había llegado a un 16%, que es casi un 2% en nuestra escala, del 1 al 10, y ahora parece que quedó en un 7%, bastante definitivo, que en nuestra escala del 1 al 10, vendría a ser un 1, pero redondeando para arriba, así que, no sé si sea así de mala, vos que la viste, qué opinas de ella? Me parece que Fox, está ligando bastante mal, con estas películas que tienen, toda la intención de ser, mega taquillera, ¿por qué será? ¿por qué será? La verdad que con los 4 Fantásticos, la pegaron bastante mal, y el trailer de Hitman, si bien lo vi unas cuantas veces, porque, no sé, me tocó verlo cada vez que iba al cine, no se veía mal, por más que parecía medio inverosímil, esa escena, en la que se dispara un rifle, y levanta así, y le corta a la esposa, bastante extraño, pero a la vez parecía como muy creíble, como que, de la manera en que presentaban, a Rupert Friend, como el agente 47, que llegaba a dar la pauta, de que, todas las tecnologías, y todas esas cosas, que le meten la aclaración, y todos esos experimentos, súper extraños, desde que empezaste a hablar, perdí tu imagen, no sé, no sé por qué, mientras si trataba de arreglar algo, te cuento que el agu de Z dice, hola Don, un saludo a Romy, este, a ver, acá hay otras preguntas, pero que no tienen que ver con esto, ahí volvió tu imagen, a ver, tratá de hablar, a ver si te sale, porque antes solamente salía tu ícono, por ahora yo estoy mandando mensajes, y está todo bien, así que, me parece que, ahora me lo veo, ahora me lo veo, sí, sí, bueno, como decía, todos esos experimentos extraños, que tratan de explicarte, de la clonación, del superhumano, de la velocidad, de la inteligencia, por más que uno lo piense, diga, no, esto no existe, te lo hacen ver de una manera creíble, y uno puede llegarse a creer, todas esas cosas extrañas que pasan, el tema es, que si uno es muy fanático del videojuego, y ya vio de que a la película que sacaron en el 2007, no le fue tan bien, quizás hay muchos quisquillosos, dando vueltas en que esta película, quizás, nunca tendría que haber visto la luz, en la pantalla grande, porque nunca iba a llegar a ser un éxito, como por ejemplo, todo lo que es la saga Resident Evil, que también es basada en un videojuego, y le fue bastante bien, capaz que no tiene esa temática, que uno espera, y quizás los fanáticos del juego, son, como dije, bastante quisquillosos, que le ven, el pelo al huevo, así que, este, yo no la vi mal a la película, me gustaron los efectos especiales, me gustó mucho Rupert Friend, y el que me gustó fue Zachary Quinto, o Quinto, que trabajaba en héroes, que se lo ha visto muy poco, Spock, Skyler, mirá, para vos, para vos, practicá, en Star Trek, y, la verdad que, me gustó verlo, me gusta, el rostro de él, porque es como muy particular, así haga de, de bueno, o haga de villano, yo creo que, es alguien que merece estar, en este tipo de películas, porque, por lo que veo, la acción le va muy bien, y no esos papeles un poco, tan pasivos, y tan tranquilos, muy nerd, como, como Spock, a la actriz, sinceramente, nunca la había visto, pero yo creo que la química, estuvo bien, si bien el agente 47, parecía, casi mudo, porque hablaba, dos, tres palabras, cada media hora, luego se fue como ablandando, de tal manera, que quizás fue perdiendo, esa credibilidad del principio, en la que parecía, que podía parar la bala con los dientes, de todas maneras, yo la disfruté, aunque quizás, algunos esperaban algo más, o algo más de diálogo, y de historia, pero lo cierto, es que a mí, la adrenalina, las persecuciones, las explosiones, todas las secuencias de pelea, principalmente, porque la forma, en que presentaba las coreografías, fue súper entretenido, eso me hace de que a mí, los diálogos menguen, y me den más acción, y más adrenalina, y más bala, y más explosiones, que a mí no me iba a molestar, de todas maneras, esperaba algo más, sobre el final, que no me terminó, gustando del todo, porque con escenas, ya lo van a saber, escenas en la mitad, de los créditos, da la pauta, como que pueda llegar, a ver una secuela, así que este, bueno, ahí también te perdí el sonido, no sé si lo que me dice a mí, no sé, no sé qué tanto sale la secuela, por el fracaso, que por ahora, está enfrentando esta película, pero para mí, una persona que nunca jugó, te estoy perdiendo el sonido, no sé qué es, no te escucho, pero si vos me escuchás a mí, a ver Char, quizás, te hago decir, ahí te estoy escuchando de nuevo, está complicado hoy, me parece que no tenemos preguntas, ni respuestas, a ver, seguí, a ver si te escucho, pues te pierdo completamente el audio, y la imagen. Bueno, decía, que para una persona como yo, que nunca jugó al videojuego, las escenas de acción, se hicieron bastante amenas, lo que hizo que la pudiera disfrutar, aunque no sea, el peliculón de acción del año, yo creo que tiene muchos elementos, que la hacen bastante disfrutable, sos fanático, trata de evitarla, alejate, y no inviertas en esta película, capaz que te llevas el garrón del año, pero a mí, me gustó bastante, y no sé si puedo pasar el puntaje, ¿hicieron fusión de prensa, o no? Como los cuatro fantásticos, una de las calificadoras me contó, yo le dije si la había visto, y yo no, no, el lunes hicieron la calificación, así que me imaginé que esto también, le tenían miedo, se ve que la, la huelen, y en realidad, yo, esta película la quería ver, digo, como me pasó medio con los cuatro fantásticos, esta era una de las que más estaba esperando en estos meses, en realidad en el programa de televisión, hicimos un top 5, jamás esperaba, los próximos tres, cuatro meses, y esta, no me entró dentro de las cinco, pero si la puse en, 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 en las menciones especiales, una, porque los triclos se veían muy, pero muy bien, y dos, porque a mí la original me había gustado muchísimo, cosa que es bastante rara para una adaptación de videojuegos, porque en realidad creo que, la, la hitmer original, y el príncipe de Persia, eran las únicas dos que, que me habían gustado a la hora de las adaptaciones de videojuegos, pero, obviamente, está mala, en serio, tan así, que costó 35 millones de dólares, y se calcula que, por lo general, el estudio se gana, se gasta, al menos lo que invirtió, en promoverla, pero a nivel doméstico, en Estados Unidos, hizo 20 millones de dólares, así que quedó en el debe, aún sin hacerle publicidad, lo que creo que garantiza muchas cosas, a menos que se vaya a hacer secuestro. Ya, me parece que no, esa escena quedó, por si las moscas, así que, este, va a quedar, de tal manera. Igualmente, para mí, la película es un aceptable, para mí es un 5, no la vi tan mal, como la ve todo el mundo, como te dije, a mí, la acción me convenció, y Rupert Friend, me pareció un buen agente 47, y Zachary Quinto, me pareció un buen coprotagonista, me parece que son esos rostros, no tan conocidos, pero que, pueden llegar a ser, muchas cosas, y les dan la oportunidad. Págate, tenemos una pregunta, de Josué Colina, que adivina, ¿qué nos pregunta? Que siempre nos pregunta lo mismo. Ay, no sé, ¿qué? ¿Cuál es tu película favorita? En realidad, eso lo hemos respondido varias veces, en la sección de preguntas y respuestas, de este mismo canal, lo van a poder encontrar, con este programa de audio, no sé si llegamos a respondértelo, pero si no, tenés, por lo menos creo que tres veces, ya lo hemos respondido, Josué, y también, Regular Burns, y todo lo que otros que preguntaron, espero, ahora dices, mejor el audio, para hacer por lo menos, una pequeña sección de preguntas, y respuestas, y la verdad que, para mí es una pena, que esta película no se iba buena, este, y creo que hasta ahora, ha sido buena idea, el haber hecho una secuela inmediata, cuando se hizo la original, porque en realidad hizo exactamente, el doble de plata a nivel doméstico, y obtuvo el doble de calificación, a la crítica, que si bien, creo que ninguno de los casos, termina siendo algo bueno, por lo menos fue el doble, que digo, en este caso, de haber sido malo, y esto es la mitad de lo malo, creo que califica, solamente como espantoso. Seguimos con, Ricky and the Flash, entre la fama y la familia, y me saco esto, porque ya la censura, acá no cuenta, que para mí, termina siendo un subtítulo, medio engañoso, pero esta película, vos, no tuviste oportunidad, de verla, ¿no? No, una lástima, la verdad, que podría haber ido, pero el ciático, maldito, no me lo permitió, igual, tenía muchas ganas de verla, porque, verla en el strip, en el póster, me hacía acordar mucho, a Steven X, y no sé, eso ya, no sé, me alegraba de la vida, capaz no tiene nada que ver, con Steven X, pero lo cierto, es que era muy, muy, muy parecido. Apágate, en realidad, no se nombra a ella, en la película, pero así es el grupo, así que, no me acuerdo si es una canción, de ellos o no, pero a ellos, se lo nombra, el grupo, en su conjunto, este, bueno, y tengo que decir que, a grandes rasgos, es una linda película, más allá de que, no sé si es algo digno, de ir a ver al cine, y o, tener a Meryl Streep, al frente del reparto, que, en casi todos los casos, creo que ella hace películas, que le garantice, algún tipo de nominación, si no es en los Oscars, que al menos sea, en los Globos de Oro, y así es como, todos los años, está nominada en una, en la otra, o en, las dos ceremonias, al punto que, los años en los que, no está nominada, al menos al Globo de Oro, es simplemente, porque no terminó, haciendo esa película, y se lo tomó daño sabático, y digamos, que acá, tiene posibilidad, de entrar en los Globos de Oro, pero, más por, tradición, que otra cosa, porque creo, que si se lo dan, es simplemente, porque ella, está haciendo este papel, que sería un caso, muy parecido, al de Julianne Moore, Amy Adams, o en menor medida, a Reese Witherspoon, ya que, creo que, más por el nombre, que por lo bien o mal, que actúe, y con esto, no quiero decir, que su actuación, sea mala, ni la película en sí, lo sea, pero, con los materiales, promocionales, casi que se te puede, tornar un poquito, engañosa, como también pasa, con el subtítulo, que le pusieron, en español, porque creo, que lo están vendiendo, más como una comedia, y no como el dramedy, más drama, comedia, las dos cosas a la vez, porque esto es, más un drama, que otra cosa, de la misma forma, que la gente, va a ver muchas cosas acá, menos la fama, a la que está apelando, el subtítulo, siendo algo, que creo que le va a terminar, jugando en contra, o que ya le jugó en contra, o sea, y se ha habido, que más o menos, la mitad, y la recaudación, que hacen taquilla, las películas, en su paso, por el cine americano, es generado, el primer fin de semana, y por eso a veces, venden la película, de una forma, cuando realmente, no terminan siendo así, lo que en 99% de los casos, termina siendo malo, por ejemplo, uno de los últimos, buenos ejemplos, en este aspecto, es Drive, que si vos mirabas, los trailers, pensabas, que iba a terminar, siendo rápidos, y furiosos, pero, a la hora de la hora, no tenía nada, que ver con eso, y lo peor de todo, es que era una buena película, por derecho propio, y creo que, si lo hubieran vendido, como lo que realmente era, hubiera tenido su público, pero, por hacerlo de esta forma, creo que defraudó, a todos los que fueron, buscando otra cosa, y también, terminó, desencantando, a los que no, o los que hubieran ido a ver, una película como esta, ni siquiera fueran, lo hicieron, porque, lo estaban promoviendo, como lo que no era, y, digo, capaz que esto, te puede ayudar, a la hora del primer, fin de semana, porque vas a terminar, haciendo dos pesos más, de lo que tendrías, pero, indefectiblemente, a la larga, te termina jodiendo, creo que mucho, de lo que es, y de lo que no es, se lo deben a Diablo Cody, que es la escritora, que no sé cuánto sepan, pero, era una stripper, en la vida real, y acá aparece, en un momento de la película, ahí, bailando sola, al son de esta, orquesta, que, creo que es una mina, que tuvo una oportunidad, y no desperdició, cuando, cuando presentó, el guión de Juno, por el cual, terminó ganando el Oscar, a mejor guión original, por más que yo siempre, me pregunto, ¿qué pasará con la gente, que alguna vez, le terminó bailando encima, como stripper? digo, yo por ejemplo, cuando me pasa por, por adelante, una tipa, con la que me acostumbré, lo primero, que se me pasa por la cabeza, es ese momento, digo, lo que hice, y lo que no hice, pero, cuando uno, que la tuvo encima, como stripper, y la ve en el medio, de las estrellas, o la ve en la tele, realmente, siempre me digo, ¿qué estará pensando esa gente? y dirá, yo esa la tuve encima, sí, siempre me parece una graciosa eso, pero, como sea, acá no solamente tenemos a ella, sino que también, digo, a ella que al día de hoy, más allá de que se ha tenido un Oscar, está un poco venida a menos, de la misma forma, que creo que también pasa con Jonathan Dem, el director, que, si bien hizo el silencio de los inocentes, entre muchísimas otras cosas, en los últimos años, no ha tenido mucha suerte, y más de la mitad de lo que ha hecho, por lo menos en los últimos años, o bien fue para televisión, o fue documentales que ni siquiera yo vi, y es porque a mí me encanta ese género, y casi que la única película, película que hizo antes de esto, fue Rachel G. Merritt, que fue una linda película, pero que por más que tenía a Anne Hathaway, casi que no terminó atrayendo a nadie, y pienso que más allá de sus grandes diferencias, esto casi que lo toma como una segunda oportunidad, sobre ese mismo tema, o sea, algo que mezcla una hija media pirada, en el medio de una boda, con esta vuelta al tapete, para hacer más cosas en la pantalla grande, cosa que como digo, medio se le ha negado, porque ha pasado del documental a la televisión, y sinceramente en la previa, si uno lee lo que es, y también lo que no es esta película, diría que es más apto para cable, y no mucho más que eso, y hay que admitir que al tener estos buenos elementos, como no solamente la escritora, el director, y unos buenos actores, como que termina elevándola un poco, pero lo cierto es que, no creo que sea mucho más arriba, de lo que nosotros llamamos, la película de pie de calle, o antes conocida como alfabeta, y asumo que, de haber salido como algo para ese medio, hubiera tenido su público, lo malo es que en teoría no lo es, nomás por todo lo que se tuvieron que gastar, en la producción, y lo que puede llegar a pagar ese público, a la hora de entrar a la taquilla, no creo que va a desquitar, ni siquiera el sueldo de una de sus estrellas, pero, si sos el tipo de persona, que te gusta este tipo de cine, capaz que te puede significar, algo de más calidad, y sobre todo, valor de producción, a lo que estás acostumbrado, a ver en este tipo de películas, más allá de que, el que sea mejor película en sí, teniendo todos estos elementos, es bastante debatible, por más que, digo, esto se está, creo que se va a tomar, como que estoy hablando mal de la película, pero no creo que sea una mala película, es más, creo que, es que tendría que venir, hasta con un mensaje, específicamente para mí, que a veces me la juego tanto, por lo que pienso y lo que quiero, y como dije más de una vez, yo me tendría que haber muerto, al menos dos veces en mi vida, y una anécdota demasiado larga, para contar por acá, pero casi que lo que hago, y lo poco que he logrado, es porque tengo en cuenta eso, y vivo con el espíritu, de que en realidad, no tengo nada que perder, o, digo, eso era lo que creía, cuando llegué a Uruguay, y, en realidad, leí una cosa que tengo ahí, que aplico mucho a mi vida, y, como tiene que ver con esta película, si lo voy a leer, no, aquí sale, que dice, mira, esto es una entrevista, a, este, a George Lucas, y le preguntan, ¿qué consejo le darías, a un director principiante? A lo que George Lucas, responde, cuando intentas hacer, una película, simplemente, tenés que ser persistente, y perseverar, pase lo que pase, tenés que actuar, como si tu vida, dependiera de eso, y hacer todo lo que puedas, para que la película, se haga en las circunstancias, que sea, ese es el secreto, y creo que acá, medio se aplica, un poco de eso, digo, más en lo que tiene que ver, con el cumplir, y seguir viviendo, el sueño que estás buscando, digo, que esa es la situación, que yo me veo, el día de hoy, y, y, o sea, yo sinceramente, no me imagino, cuál sería la situación, de, este personaje, de Meryl Streep, que es alguien, que viene intentando lo mismo, por tanto tiempo, y tiene que seguir haciendo, otros trabajos, esperando, ese momento, que creo que nunca le va a llegar, simplemente, por la edad que tiene, pero, digo, hasta por más buena que sea, porque definitivamente, lo que hace, lo termina haciendo muy bien, pero, tengo que decir, primero sé lo que es vivir, esperando por esa oportunidad, y no es fácil, y puede que el mirar esto, te decepcione, porque podés llegar al punto, a donde, ves esto, y te das cuenta, que para mucha gente, el tiempo pasa, perdés muchísimo, por este sueño que tenés, y, eventualmente, puede llegar, a darse, que no se te termina dando, a la mayoría de la gente, no se te termina, no se te termina dando, por más que, como dice esto, sigan perseverando, y buscando su sueño, y el secreto, es no bajar los brazos, digo, lo que casi que tendría, que sonar, como una señal de advertencia, para todos los que quieren dedicarse, a algo de este estilo, que acá, si lo muestra, con los mejores colores, porque, digo, por más bueno, o malo que sea, hay consecuencias, no solamente para ella, sino para la gente, que la rodea, digo, porque si acá, no se diera, de que su ex esposo, es millonario, la madre que consigue, para los hijos, es buena, hasta con el personaje, de Meryl Streep, todo le resulta bien, y nadie termina lastimado, más allá de los problemas, que se generan a sí mismo, digo, son, como una seguidilla, de piezas, que terminan cayendo, justo en el lugar ideal, para hacerlo, una comedia, creo que si cualquiera, de las situaciones, que acabo de describir, hubieran sido, un poquito diferentes, más allá de este drama, que tiene una solución, dentro de la película, creo que esto, terminaría calificando, como un drama, y como una señal de advertencia, para decir, esto es una vieja loca, y no hagas eso, no hagas lo mismo que ella, porque vas a terminar, exactamente igual, pero acá sin idea, ese toque romántico, que te la hace, un poco más, sublime, ideal, y casi un, un ejemplo de imitar, pero creo que, ese ejemplo de imitar, depende mucho, de que, la situación, que la está rodeando, es tan ideal, que nadie termina, lo suficientemente lastimado, como para decir, esto no vale la pena hacerse, así que, creo que, me estoy hablando demasiado, y tomando demasiadas cosas en cuenta, la hora de hablar de una película, que tiende a ser más una comedia, que un drama, pero creo que viéndolo fríamente, esto, de ser un ejemplo de imitar, puede terminar jodiendo más gente, de los que pueda ayudar, aunque como digo, eso también, y si tenés un sueño, seguilo, y tratá de llevarlo adelante, porque, si no, después te vas a arrepentir de no hacerlo, pero también creo que hay un punto, donde tenés que decir, ok, esto ya no funciona, tengo que dedicarme a otra cosa, o, viví lo que viví, y hasta acá llegó, porque digo, no solamente vos te podés joder, sino también hay mucha gente, como en este caso, que se ve afectada, o por esta situación, que, de la que vos tendrías que ser víctima, pero no tendrías que ser víctima, a otra persona, bueno, película con consejo de vida, total, crítico, y autoayuda, también, vos viste, George Lucas, yo lo que quiero saber, es cómo actúa la hija, Meryl Streep, nada más, cuál es la hija, la hija, la rubia, si, por la hija de Meryl Streep, haciendo de hija la vida real, sinceramente, yo te iba a decir, que la habían elegido, muy parecida, pero ahora veo, porque es muy parecida, qué apellido tiene, la había visto, pero tan fea, que uno dice, por qué termina la película, pero ahora me cierra, Gamer, ah, bueno, no tenía idea, que era la hija, pero mira, su herido, yo lo parado, la tipa actúa bien, hace como una sola nota, que es la tipa desquiciada, que se siente dolida, pero si simplemente está ahí, para ser una hija de famosa, creo que aprueba la nota, no es alguien, digo, por lo fea, no más, es alguien que no sé cuánto trabajo, puede atender en la industria, pero por lo menos, no desentona con el resto de los otros, que sí actúan muy bien, también tienen nombre de estrella, de hace años, y varios Oscars, dentro de este reparto, y también atrás de la cama. Es que es lindo, siempre ver cuando la familia, hace de familia también, o sea, a mí una de las cosas, que más me gustó de Emilio Esteves, para elegirlo, así mi actor favorito, es que actúa muchísimo, con Charlie, y con el padre, y una de las últimas películas, que vi de Way, es como que me encanta, esa relación de padre e hijo, de lo que te muestran en pantalla, sabiendo, de que le ponen otro tipo de emoción, como que más puro, porque sabés que es tu hijo, entonces yo no, quería saber si se veía algo de eso, como que a veces, si le hablas mal a tu madre, le hablas con más rabia, como que también, viste, te mezclás un poco lo personal, por algo, o te emocionás más, o te reís más, era lo único que me llamaba la atención, aparte del parecido a Steven X. Acá me están diciendo, yo, el agudo de Steven dice, yo y mi mente pervertida, por Dios, ¿qué dije que era pervertido? Y lo que dijiste, fue que la mirabas a Diablo Cody, si te hubiese bailado encima, estarías pensando en eso. Bueno, eso es ser pervertido. ¿Qué parés lo que decís, empezaste? Acostúmbrate, y acá dice, Josué Colina dice, cuando sea grande, quiero ser director de cine. ¿Qué consejo le das? ¿Que siga el sueño? ¿Hasta cuándo sigo el sueño? Ya que estamos teorizando sobre, cuándo va a dejar el sueño. Lo primero que hay que hacer, es intentarlo. No podés dejar algo sin intentarlo. Es lo único, porque si uno dice, ay no, ya tengo tanta edad, ya no lo hago, pero lo intentaste, no. Entonces, yo siempre me quejo de la gente, que dice, no me gané el 5 de oro, quiero ganar el 5 de oro. Si me gané el 5 de oro, digo, gano Uruguay, es como el loto, el previo mayor de la lotería, haría esto, y a la mitad de la gente, que le preguntaba, dice, ¿pero jugaste? No, no jugué. Digo, si no jugaste, es imposible ganar. Y lo primero, te doy las razones, primero jugá, y después enterate, si tuviste suerte o no, pero el que no gané, gano, gana. Y yo, digo, por experiencia propia, no les digo que hagan lo mismo que yo, porque hay veces que me agarro la cabeza, pensando para atrás en las cosas que hice. Digo, a mi hijo no le diría que hiciera las mismas cosas que yo, pero, este, hay que, digo, el que no riega lo gana, digo, es mejor hacer las cosas, y que te salgan mal, que no hacerlas, y quedarse con la duda de, de qué pudo haber sido, así que, siquiera director de cine, en unos años, esperamos estar viendo estos películas. A ver si tenemos algún otro comentario relacionado a esto, que tenemos de Hitman, que ya la pasamos, no, pero ya la pasamos, vamos a ver para el final, porque si se sigue cortando, estamos en problema. No, estamos de Hitman, así que paso al puntaje, ¿te parece? Bien. Ok. Para mí, del 1 al 10, esta va a ser un 5, pero es un 5 para cine. Si esto mismo se hubiera dado en una producción de HBO, creo que le estaría dando un 7, porque creo que es algo más apto para ese medio, no voy a decir que como película es mala, pero hablando acá entre nosotros, es más alfabeta que otra cosa, y en parte creo que esto tiene una producción más grande, entre otras cosas, para poder pagar por todas las canciones que tienen acá, porque yo no creo que una producción de HBO pudiera pagar por los derechos, de alguna de las cosas que terminan cantando, y acá teniendo un estudio tan grande como Sony atrás, tienen el efectivo para poder hacerlo, que creo que es de la única forma que sea posible, aún si tengo que apostar que muchas de las canciones que tienen acá tuvieran que haber sido de favor o algo así, porque digo, nomás la mitad del presupuesto de esta película, sea el que sea, tuvo que haber ido a lo que tiene que ver con derechos de autor, pero fuera de eso, me parece que no es una película que hay que ir obligatoriamente al cine a verla, y si vas, no es que la vayas a pasar mal, pero creo que es más alta para la pantalla chica, y el estar en la pantalla chica con todos estos elementos que tiene, un gran director, una gran escritora, y este reparto creo que hubiera realzado más el producto que la pantalla grande, creo que le queda medio grande, lo que quieren contar, más allá de que no la considero que sea mal. Y la última película de esta semana es El Espejo de los Otros, una película de la que sinceramente no sabía prácticamente nada, creo que había visto el tráiler en alguna previa, pero no me acordaba demasiado, pero si por algo lo voy a recordar, es por todo lo que lloré, porque sinceramente me destrozó, aunque lo más curioso es el por qué lloré, ya que como se entrenó en simultáneo en Uruguay y Argentina, hice el comentario saliendo de la función de prensa, cosa que por lo general no hago con películas argentinas, porque se estrenan muchísimo antes allá, y la idea de saliendo de la función de prensa, es hacer el comentario cuando es un estreno mundial, digo, yo estreno en simultáneo con Estados Unidos, una argentina, hago el saliendo de la función de prensa, y en este caso en el ser simultáneo, salí ahí, yo creo que con los ojos medio hinchados, yo no me lo tengo muy hinchado, pero tampoco me veo la cara de dormido cuando me despierto, así que no sé cómo me veo ahí, y más allá de que terminé llorando como una nena, con la parte de Norma Leandro, no fue hasta después de que me di cuenta por qué era que había llorado, cosa que les pasa a comentar ahora, pero antes de eso, decinos qué te pareció. Al salió con los ojos hinchados, la voz quebrada, y yo salí tipo, la verdad que, habíamos visto el tráiler en una función anterior, no me acuerdo cuál fue la película, que fue en esa misma sala, había visto ese adelanto, y no me llamó mucho la atención, porque parecía una obra de teatro adaptada para la pantalla grande, y ya cuando no se gastan mucho en la escenografía, y es siempre lo mismo, digo, ¿por qué no le hicieron una obra de teatro, y se dejan de embromar, que tener que estar haciendo una película para esto? porque la verdad lo único que uno puede apreciar son quizás las actuaciones de algunos, cuando no exageran, pero más que las actuaciones, yo creo que lo que se puede llegar a apreciar verdaderamente es alguna historia que otra. La primera historia tenía como mucho de dónde cortar, pero no es hasta que termina la historia que te das cuenta de que no tenés que entender nada de lo que va pasando, sino dejarte llevar por cada cosa que te van contando. Carneval, el director, que ya lo conocíamos, como dijimos, de Elsa y Fred, y de Corazón de León, se manda esta comedia súper extraña, en donde no están los chistes simpáticos y tiernos, sino que está el morbo, y está la curiosidad. Esa comedia que quizás uno se pueda llegar a reír, pero más una risa de nervios, que verdaderamente de disfrutar algo. Como bien dijiste, así como se estrenó acá, se estrenó también en Argentina. No sé cómo lo irá, pero lo cierto es que se está Graciela Borges, Norma Leandro, Pepe Cisbrián, Leticia Brecha, Fredo Casero, Ana María Picchio, miles que me estoy olvidando en el camino. Van a ver ese reparto y no lo van a dudar. O sea, es impresionante a todo el cine argentino, menos Darín. Todos los que sobraron dar relato de salvaje, menos Oscar Martínez. Es que así es un relato salvaje, pero solo morbo y solo un escenario. Y bueno, está Oscar Martínez y Julieta Díaz en un segmento que es muy extraño, porque te explican tan poco que dan mucho lugar a la imaginación. Y hay veces que yo, por lo menos, no tengo ganas de pensar mucho. Y si veo que es bastante escabroso el asunto, más me gusta que me lo expliquen. Para no quedarme con nada colgado. Porque esto da como mucho lugar a spoiler, ¿no? Porque por el hecho del análisis de la película. Si hay alguno que la haya visto del otro lado, por favor comenten, porque tengo ganas de hablar de muchas de las cosas que ha pasado. que si me dan a elegir una de las cuatro historias, ¿fueron cuatro? Sí, fueron cuatro. Bueno, cuatro y la de restaurante mismo. Ah, y la de ellos mismos, sí. La de los dueños. Qué tipo extraño Pepe Cibrián. Pero cómo lo disfruto verlo actuar. Es muy similar a Gazzaya, lo que vi. Y Graciela Borges, que la verdad que... Qué poder de voluntad que tiene esa mujer. Porque parecía que la iba a quedar en cualquier momento. Disfruté mucho la historia de amor, por así decirlo, entre Oscar Martínez y Julieta Díaz. Pero lo que más me gustó es esa manera morbosa de iniciar con esta familia mafiosa, ¿no? Que tenía como... Ahí va. En esa tuvieron algo de comedia en la que creo que llegué a reírme por la manera de hablar, por ese estilo de vida que llevaban. Sé que lo que estoy diciendo quizás no tiene, no sé, ni pies ni cabeza, pero es como que esta película tampoco lo tiene. Al empezar de una manera y terminar con todas estas historias, todas entremezcladas, que te tratan de cerrar en un... No, estoy perdiendo la voz y la imagen. Pero quien tiene a la vez... Sí, te escucho. Claro, yo te estoy perdiendo. Es una película que entretiene... Ay, sí. Sí. Te lo dejo a vos, entonces, y después... No, no, dale, dale, ahora te escucho, digo. Se te va como por 10 segundos y vuelve. Cuando te hablo, porque te perdiste más de 10 segundos. No, dale, dale. Ah, está. Que es una película que entretiene, pero que a la vez puede llegar a aburrir por esa forma que tiene de presentarte historias y no explicar nada, sino dejar a que uno vaya entendiendo y caiga en la mitad del cuento, en la mitad de la vida estos personajes, sin que uno sepa un antecedente y que termine con lo que uno está viendo, imaginándoselo, porque dan mucho lugar a la imaginación y la verdad que en películas donde tocan temas delicados, prefiero más explicaciones y van a dar más morbo de que dejarlo tan abierto como lo hicieron en este caso. Acá a ti. Bueno, empecemos primero con las confesiones. Yo prácticamente no miro televisión y tampoco demasiadas películas argentinas, porque muchas son traídas acá a Uruguay por la distribuidora que me censuró. Así que, tío, cosas como, por ejemplo, El Clan, que es una película que, viendo el trailer, me encantaría mirar. No voy a tener la oportunidad de hacerlo, por lo menos hasta que se estrene, ya que de esa distribuidora, yo al menos, el programa sí, o sea, Romina sí, pero yo no comento nada ni bueno ni malo por esta situación de censura. Así que, por más que acá hay un montón de estrellas, entre otras cosas, digo, gente que viene trabajando hace décadas en diferentes medios audiovisuales argentinos, capaz que para mí no son tan conocidos como para el resto de las personas, porque no he visto mucho de su laburo. Así que, capaz que por eso no me terminó pegando de la misma forma que le puede llegar a pegar a muchísima gente. Y, de la misma forma que puedo nombrar cosas de actores americanos que creo que la mayoría ni siquiera saben que existen, en muchos de los casos de esta película, digo, no he visto tanto como debería. Así que, me siento en desventaja, al menos con otra gente que sí le conoce la vida de carrera a todas estas personas. Dicho esto, hay que admitir que lo que tiene que ver con las actuaciones es muy, pero muy bueno, al punto de que lo que en otras películas podría calificar como sobreactuado o histriónico, acá no sobresale tanto porque todos están en un mismo nivel. No solo en lo que tiene que ver con las actuaciones, sino con las historias, los escenarios y hasta los colores de la ropa, que, digo, que hasta el vestuario, que trata de hacer más grandilocuente algo que, en teoría, no tendría que salirse de los confines de una obra teatral que acá intenta transmutarse con algunos efectos especiales para hacerse algo más de lo que es o más cinematográfico. Y, sinceramente, en mi opinión, esto no pasa de una obra de teatro con un montón de excelentes actores que seguramente le dijeron que sí a esto antes de haber visto el guión o porque este director se los pidió o porque sabían que otra gente ya estaba confirmada para el papel y querían actuar con ellos y no porque estuvieran viendo qué era lo que tenían que hacer y no le podían decir que no a estos grandes papeles. La base de todo, como decimos, son cuatro historias más una. O sea, cuatro cortos independientes que están interrelacionados entre sí por la historia de los dueños del lugar que vendrían a ser una quinta historia pero a mi gusto sinceramente no termina siendo tan así sino que más bien la historia de la Norma Leandro y el resto porque, digo, puede que te guste más o menos cada una de las historias dependiendo los actores que salen en cada una de ellas y los duelos actorales que se puedan dar entre sí pero a ciencia cierta parecería que a excepción de uno como dije hubieran agarrado todos los actores que no entraron en Relatos Salvajes y los hubieran hecho actuar acá tratando también de replicar esa fórmula para ver si conseguían el mismo éxito cosa que en este caso dudo que pase porque yo ni a Relatos Salvajes ni a esta la considero películas, películas y por motivos diferentes digo Relatos Salvajes es como una colección de cortos con un tema en común que en realidad hasta más de uno le puede terminar despertando la curiosidad de ver cortos porque son tan buenos los que salen ahí que digo capaz que la mayoría va a decir me gustaría ver más de este tipo de cosas y se lo ponen a buscar cosa que al día de hoy sinceramente está en YouTube difícil de conseguir porque más allá de los poquísimos festivales que andan a la vuelta prácticamente no se tiene acceso a ellos y esta otra película de la que estamos hablando ahora no creo que sea una película película sino más bien una obra de teatro a la que le pusieron una cámara en frente que tratan de darle más relevancia con efectos especiales porque claramente acá ponen una mesa adelante de un escenario y la mesa por lo menos siempre es diferente y lo terminan rodeando con telas verdes que ya en postproducción terminan creando esta catedral en ruina en donde se supone que está pasando toda esta acción que adorna visualmente lo que en papel tendría que ser algo más de entrecasa al menos en lo que tiene que ver con valor de producción digo porque lo actoral digo es intachable los nombres que tiene pero como dije creo que la película se termina dividiendo en dos porque si bien todo se actúa muy bien como que a veces exageran en lo que tendrían que hacer más que nada porque dudo que cualquiera se termine comportando así en la vida real y de nuevo si esto fuera una obra de teatro sería más perdonable porque es necesario hacerlo de esta forma ya que el lenguaje que tenés que tener en ese medio es para todo el público que está viéndote en las butacas pero al traducir esta misma historia al cine tenés que achicarlo para hacerlo más íntimo porque lo único que te tiene que importar es el lente de la cámara siendo algo que acá no logran en todos los casos pero donde sí termina pasando es en la historia de Norma Leandro que además de ser buenísima como dije me hizo llorar como un desgraciado y en un primer momento me imaginaba que era porque es una historia de amor o casi la despedida y no voy a contar demasiado para no dar spoilers pero en realidad me terminé dando cuenta que lo que me tocó es que salgo más de a mitad que otra cosa que en realidad es lo que por lo general siempre me hace llorar por ejemplo creo que algo que ya he comentado acá en más de una ocasión es que con una película que no puedo evitar llorar es Despertares Awakenings con Robert De Niro y Robin Williams al punto de que varias veces la miré para ver si podía evitar llorar y nunca lo terminé logrando porque en la parte esa en donde Robin Williams le dice a la enfermera no sé por qué me siento así y ella le dice porque era tu amigo a mí realmente me quiebra se me caen las lágrimas digo por ejemplo lo mismo me pasa en las partes de amistad de sueño de libertad de Shang Tsang Redemption y acá se terminó replicando exactamente lo mismo y gracias a Dios me tuve que mover de asiento de donde estaba en la sala y fui más al fondo con lo que solamente tenía una persona atrás mío porque ahí solamente uno me terminó viendo cómo me secaban las lágrimas así y al punto que no sabía cómo respirar porque se me había hecho tal nudo en la garganta y como que respiraba cortito que no se me escucharon chirrido pues sinceramente me súper tocó y sinceramente hasta agradecí que la película dura un poquito más después de esa parte de Norma Leandro porque si no no sé si hubiera salido caminando lo malo es que el resto de la película no es así sino que en realidad creo que es todo lo contrario más allá de que lo bueno que es eso o sea lo mejor lo terminan dejando para el final y puede que salgas de la película con una sensación más positiva de lo que tendría que hacer cosa que digo al menos a la película le viene bien lo malo es que para llegar a esa parte tenés que pasar por varias cosas que no creo que funcionen de la misma manera pero en balance y tomando en cuenta todo no creo que la película termine calificando como mala más allá de que no todos sus elementos son buenos bueno voy a coincidir contigo en la historia de Norma Leandro porque en determinado momento uno va mirando la historia yo ya más o menos sabía Tassi ya sé de qué es pero en el momento en que ella sale que ella entra al restaurante ay no sé pero dice respiré hondo esto va a ser un par de las no sé por qué todo ese tema de las miradas del logro viste si es verdad eso te inunda los ojos lo mismo como que así como esta te hace llorar otras otras historias como el Alfredo Casero y Brady te hacen decir qué par de tarados que son y te daban ganas de decir obvio en esta historia como la de Oscar Martínez es como que también te da una cierta melancolía de querer saber más de querer preguntar porque la verdad que también es una historia triste y en la primera te dan ganas de que se siga andando porque yo creo que Posca tiene como una gracia que esa creo como que fue la historia más teatral de todas en la que exageraron absolutamente todo pero cada exageración fue como con buen timing porque empieza de una manera y se va dando de otra y a medida que se van hablando entre estos tres hermanos la tensión sube y sube y sube y no deja de subir y el otro que tose y yo creo que en un teatro la tos y la forma en que hablan se van a mezclar demasiado no se van a entender nada pero lo de esta escena que arranca se está haciendo la o de nuevo hola 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 vamos a dar cuenta de que iba a bajar de tal manera te perdí puedes liar hasta con terror se puede decir por todas las amenazas después vamos bajando los decibeles al punto de llegar a drama y drama y drama y drama terminando con esta historia que yo creí que podía tener de otra manera y hasta te dan ganas de analizar después y decir y vos que pensaste y por qué crees al final no se entiende estos dos hermanos eran un par de locos que lo único que les falta es morirse y se ve que no tenían tele o la tele era aburrida y preferían mirar los sucesos de su restaurante porque la verdad nunca queda explicado nada empecé a buscar en libros de la literatura argentina a ver si estaba basada en algún libro o algo pero lo cierto es que es una historia bastante extraña de la mano de Carnevale que puede llegar a ser muy buenas comedias comedias románticas pero acá se ve que era como algo de satisfacción personal y tenía ganas de hacer algo al estilo de Relatos Salvajes mostrando como esa parte mala del ser humano en donde te muestran una mesa en donde como es un restaurante para vos solo te sentís no sé como si estuvieras en tu casa entonces se te da por despertar cualquier instinto y decir todo lo que se te ocurra porque total no hay público ¿entendés? entonces todo eso se da por toda esta escenografía que planeó el director y bueno que al final termina siendo un tanto parecido a Relatos Salvajes en el sentido de que vos dejás a alguien solo en una charla amena en soledad y puede pasar de todo le ponés gente alrededor y bueno tratan de mantener un poco la cordura me gustó podría haber sido mejor ¿querés pasar al puntaje? pues la verdad que se te está cortando demasiado el audio y está complicado para mí puede ser la hora viste que hay determinadas horas en las que internet no es buena y hay muchas conexiones no sé que irá a pasar pero acá no hay nada más que yo este para mí la película es un 5 este de haber sido con más escenarios o otra temática un poco más variada la hubiese aceptado un poco más mis actuaciones son muy buenas pero era como demasiado teatral para mi gusto y para mí el teatro es algo que no lo sé apreciar por ahora es algo sobreactuado y exagerado y vi mucho de eso en esta película principalmente en la primera parte o en la escena de Alfredo Casero y Leticia Breche que queda todo como por la mitad pero de todas maneras disfrutable y si uno logra pasar esa barrera en la que decís bueno no me importa la forma en que está presentada vamos a tratar de disfrutar las historias ahí yo creo que uno la va a poder disfrutar de otra manera y si no va a quedar así en el molde como pensando que está viendo una obra de teatro fallida bueno yo acá voy a hacer algo diferente a lo que normalmente hago y voy a tener que bajar un poquito la calificación que le di en el comentario que hice saliendo de la función de prensa ya que ahí le terminé dando un 7 porque sinceramente esa parte de Norma a Leandro me tocó muchísimo pero ahora con un poquito más de distancia entre la película y el comentario le voy a dar un 6 entre otras cosas porque como digo ahí creo que la mayoría es más apto para teatro o televisión como por ejemplo pasa con o pasó con donde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar que nació como una película también con conozco a Martínez y después se terminó convirtiendo en una serie de televisión pero lo cierto es que acá de las 5 historias una y media podría bancarse media hora de televisión así que más allá del episodico no sé qué tan apto sea para el medio televisivo pero donde sí creo que puede funcionar es el teatro porque casi que parece hecho o salido de ahí digo como película no es mala pero depende tanto del conocimiento previo que tenga de los actores y de la interacción que hay entre ellos que el que te guste o no creo que va a depender en un gran porcentaje de eso convirtiéndose casi como en uno de esos partidos en los que tenés que hacer algo para clasificar aun si eso no depende de si ganás el partido o no digo a veces se dan las situaciones en donde tenés que que ganaste de visitante y ahora de locatario por diferencia de goles te pueden terminar metiendo 5 pero si invocas uno ya pasas a la próxima fase y yo sinceramente sentí la película como eso te digo puede que no te guste todo el resto pero la parte enorme de Andro es tan buena que deja la película por encima de lo aceptable y con esta analogía del partido la hace pasar a la próxima fase pero creo que es lo único realmente que la hace hacer más relevante tan así que si este terminara siendo el último papel que ella hace creo que sería la mejor despedida que alguien podría tener del cine aun en el caso como es de Normaleando donde posiblemente digo definitivamente creo que va a ser recordada como la mejor actriz de su generación y posiblemente también de todos los tiempos en la Argentina así que digo simplemente eso ya va a la película andamos con problemas de audio así que te propongo guardar las las preguntas para la próxima porque si no va a estar medio complicado ¿te parece? guardo no te escuché nada no que guardes guardo guardo si te escuché esa pregunta así que estamos jodidos este nada recordar a la gente donde te pueden encontrar ahora también este en la radio que está 7 y todos los viernes ya la hay ay si que emoción este les voy a esperar en mi cartelera de cine en facebook los viernes 10 y media de la mañana en 87.9 FM del parque dejo el link en la cartelera y ahora les voy a dejar un sorteo para ganarse entradas para ver cualquier película en las salas de movie para que tenía ahí es mi cartelera de cine si lo dije todo rapidito por la duda que se cortara mi cartelera de cine en facebook en nuestro caso se pueden pasar por corosito.tv donde van a encontrar todas las cosas relacionadas a nuestro programa de televisión y radio sobre el mundo del cine o si no por acá también en youtube.com de ganar corosito.tv nos van a encontrar todos los sábados el mediodía y en caso de que se quieran ganar entradas en esta ocasión tenemos dos dobles para ver el espejo de los otros películas que acabamos de comentar gentileza de rbs así que si quieren participar en ese sorteo en lo que hacemos todas las semanas se tienen que pasar por facebook.com de ganar corosito.tv ahí dejan el nombre de cinco de sus contactos que automáticamente quedan para el sorteo así que Romina el sábado que viene nos reencontramos nos reencontramos el lunes a las nueve que vamos el lunes a las veintiuna horas que espero con menos problemas de estos bueno como sea los esperamos por acá si no es el lunes porque también lo pensábamos hacer ayer y no nos salió así que será el martes pero la cosa es que se nos unan por acá no solamente mientras estamos haciendo el programa sino que también todas las semanas se pueden pasar por www.gorosito.tv a dejarnos una pregunta en video que tanto podemos responder por acá o también en nuestro programa de televisión así hacemos la cosa más interactiva y como siempre nosotros sea el lunes el martes o el sábado los estaremos esperando por acá será hasta la semana que viene chau chau el sábado un paro un paro b Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones Y 3 suites frente al mar Dispone también de salones multipropósito Adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales Ampliado y remodelado a nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural en todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas trabajando juntos Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural